No dejes que te asuste, tesoro. Todos somos amigos aquí. ¡Arco! ¿Así tratas a una invitada? Eres mejor que eso. Hay algo en ti que se ve diferente. No me lo digas. Te cambiaste el peinado, ¿verdad? Ya usaste el cachivache, ¿no? Ay, no sé exactamente qué sea. Pero sé que si pongo los pies sobre la tierra... ¡Tiene piernas, segatona! Creí que ya lo habíamos hablado. Deja de llamarme segatona. Mejor dime algo bonito. Jamás olvidé esa emoción. Cuando mi esposo tocaba, yo cantaba con él y el resto no era importante. Pero cuando nació Coco, encontré algo nuevo en mi vida con más importancia que la música. Yo quería echar raíces. Él quería cantar para el mundo. Los dos hicimos sacrificios para alcanzar nuestros deseos. ¡Él abandonó a su familia! ¡Trató de volver contigo y con Coco! Pero de la cruz lo envenenó. Es cierto, Inelma. ¿Y qué si eso es verdad? ¿Huyes y me dejas con una niña que cuidar y de pronto esperas que te perdone? Tiana, tu padre no logró abrir el restaurante de sus sueños, pero tenía algo mucho mejor. Tenía amor. Y es todo lo que quiero para ti, cariño.